¡Vamos a dedicar a don Ernesto Díaz, espiteco, que cumple años el día de hoy, en el alcalde de la Villa de Sotuta! Me dicen que la cubana tiene fuego en la cintura, bailando nadie le gana cuando repica una cumbia, o sea que la colombiana tiene la boca chiquita, en cambio que la peruana tiene la cara bonita. Yo sé cómo en Buenos Aires todos los pollos son buenos, ya no hay nada comparable como un pollito chiste, no, no, no. Pero cuando veo una habanera, toda la sangre se me alborota, si yo veo una santiaguera, entonces yo le boto la pelota, por eso le digo a mi compañía. Noi, 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 con la espina areña y la riba areña, compañía. Noi, 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 la cama abueyana y la montaguera, compañía. Noi, 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 con la matancera y grupo la vuelta, compañía. Noi, noi, noi. Noi, 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 puertorriqueñas, caragüenses, salvadoreñas, costarricenses, perentolanas y colombianas, con las peruanas que bailan más, las argentinas, las brasileñas, con la uruguaya y las panameñas, con las dominicanas y las haitianas, con todas ellas quiero bailar, por eso le digo a mi compañía. Noi, 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 con la espina areña y la riba areña, compañía. Noi, 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 la cama abueyana y la santiaguera, compañía. Noi, 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 con la matancera y grupo la vuelta, compañía. Noi, noi, noi. Noi, no, 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 Me dicen que la cubana tiene fuego en la cintura Bailando nadie le gana cuando repica una cumbia Pues ya que la colombiana tiene la boca chiquita En cambio que la peruana tiene la cara bonita Yo sé como en Buenos Aires todos los pollos son buenos Que no hay nada con palabras como un pollito chileno Pero cuando veo una habanera toda la sangre se me alborota Y si yo veo una santiaguera entonces yo le boto la pelota Por eso le digo a mi compañero Con la fina areña y la riba areña, compañero La camo bellana y la santiaguera, compañero Con la matancera y grupo la vuelta, compañero Cuertorriqueñas, nicaragüenses, almadoreñas, costarricenses, venezolanas y colombianas Con las peruanas que bailan mal Las argentinas, las brasileñas, con la uruguay y las panameñas, dominicanas y las haitianas, con todas ellas quiero bailar. Por eso le digo a mi compa, con la pinareña y la ribareña, compa, la camagüeyana y la santiaguera, compa, con la matancera y grupo la vuelta, compa. ¡No hay, no hay, no hay! ¡Y ahora empieza el sabor! ¡Se fue! ¡Y eso es de la vuelta para ti! ¡Se fue!